Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución encaminada a reducir al 50% el financiamiento público a los partidos políticos. En el Pleno de la Permanente allá en el Congreso, la diputada Lisa Barrientos Pantoja dijo que no se trata sólo de un problema de austeridad. No se trata únicamente de un asunto de austeridad, es mucho más profunda. El objetivo de esta reforma es recomponer el sistema de financiamiento público de la democracia electoral y esto pasa necesariamente por reducir los montos de los gastos permanentes de los partidos políticos, disminuyendo a la vez el costo excesivo de las campañas. El modelo institucional de la democracia mexicana, del sistema electoral de partidos, se encuentra agotado y severamente cuestionado. Se trata de desmontar un sistema de financiamiento de los partidos que propicia partidos cártel y tiene como consecuencia que el financiamiento de las campañas se haya vuelto perverso. Están aquí Rafa Pérez Garra. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Queríamos hablar hoy de estos 25 días solo un poco agitados, ¿no? Con alguien, ¿cómo empezaron? Es una especie de huracán, ¿no? No acabo de entender muy bien, ¿no? Muchas cosas. Así va a ser hasta el primero de diciembre, Héctor. Espero que no, espero que se vayan acalando un poco las cosas porque... Mira, yo estoy terminando un libro y estoy tratando de hacer un ensayo final sobre López Obrador en el camino a su gobierno y la verdad no sé dónde poner la mirada, no sé qué es lo fundamental de eso que ellos llaman la cuarta transformación. No sé bien qué es, qué es, de qué están hablando realmente. Porque a la vuelta de estos días pues tenemos todo y no tenemos nada. nada. Y sobre todo estamos un poco aturdidos y confundidos en cosas fundamentales de si son ciertas unas cosas o son ciertas otras cosas. Para hablar de Canadá y Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio, la futura Secretaría de Economía abrió en algún momento la rendija de que podía ser un acuerdo bilateral. Así es. En el curso de la reunión se habló y sonó como que podía ser un arreglo bilateral. Hoy, no Marcelo Obrard, pero Videgaray es muy enfático de que es un acuerdo trilateral. O sea, ¿cómo está? ¿Cuál es? No sabemos. ¿Tú podrías saber? No, de momento no. ¿Realmente qué es lo que se propone este gobierno? ¿Va a ser bilateral o bilateral, Rafa? No sabemos. Miren, cosa complicada tener dos presidentes al mismo tiempo. Uno y medio. Uno y medio, correcto. De modo que tenemos la impresión, creo que correcta, de que el presidente Peña, bueno, ha abierto la puerta para que el presidente electo, virtualmente electo López Obrador, haga todo lo que tenga que hacer para gobernar. Pero eso implica no solo una toma de poder seria, sino te de los riesgos y de los problemas que va a tener de aquí a diciembre. De modo que lo primero que va a ocurrir, creo yo, no es una cosa que voy desprendiendo de estos días vertiginosos, es que va a llegar con un desgaste alto, con los problemas que iba a tener a partir del primero de enero, los va a tener ya desde ahora. Bueno, rasuró la burocracia, el 70 va a correr a casi 200 mil personas, le mandó una carta al presidente Trump, va a hacer siete grandes momentos de infraestructura, va a meter consulta en el aeropuerto de Boque. Como dice Héctor, son tantas las cosas que han ocurrido en menos de un mes que tenemos un presidente y medio, tal y como dice Héctor, muchos problemas y esto que llaman desconcentración o bien la descentralización, yo más bien lo que veo es una enorme concentración de poder en una persona y un partido. Ahora, pero son puros anuncios. Sí, 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 pero son tantos y de tal manera que no saben qué importa. Son puras palabritas y eso es un poco lo que es complicado, porque de que tenga esa presencia y ocupe todo el espacio público, como si ya fuese el presidente, pero no tiene los instrumentos para decidir como presidente. Entonces, todo es una especie de terreno vacío entre los anuncios que son confusos, los anuncios son confusos y la posibilidad de tomar decisiones en relación con eso. Otra vez el ejemplo, dice Claudia Shewa, las multas se van a acabar ok, dentro de seis meses, ¿no? Porque le faltan, no sé cuántos meses le faltan. Todavía ahorita nos van a quedar al momento. Esa, y yo creo que eso creo que es una confusión en la gente, los anuncios van a acabar, pero siguen las multas y van a seguir hasta que la nueva autoridad las quite. Entonces, creo, a mí me provoca un efecto como de aturdimiento esto, la verdad es que no acaban de entender bien qué es lo que se propone. A ver, la consulta para el aeropuerto. No tiene, no va a ser obligatoria porque no está considerada la consulta obligatoria salvo cuando es con las elecciones intermedias. Así es. Entonces, va a ser una especie de encuesta. Como una encuesta. Así es. Y otra cosa que escribía... No sabemos el valor de la encuesta, además, porque dice, ah, primero el técnico, no sé qué, no sé qué, y luego vamos a consultar y ya analizamos. Pero además, una cosa que hemos conversado Rafa y yo mucho, nosotros, ¿qué rayos? ¿Qué rayos sabemos de eso? A lo mejor tú sabes, pero no lo creo. Tú sabes de aeropuertos, de ingeniería, de terreno... Pero yo sí sé que me gustaría tenerlo más cerca que esta. Bueno, como dicen, amigo mío, si de eso se trata, la pista puede ser insurgente y la ponemos ahí. ¿Por qué le vas a preguntar a gente que no tiene ninguna idea de esto sobre el aeropuerto? Entonces, ¿realmente qué es lo que va a suceder? Es decir, los inversionistas están, me imagino, desesperados porque no les están diciendo ni sí ni no, sino están en un terreno intermedio. Y este asunto de la consulta, yo insisto en eso, es algo, en una cuestión tan técnica, tan puntual, que no debería darse a la consulta en general. Porque entonces se va haciendo verdad eso que dice Borges, de que la... con gran humor. Es que la democracia es un abuso de la estadística, es una exageración de la estadística. Bueno, esa consulta, sobre una cosa de la que no entendemos una palabra, sería algo más que un abuso de la estadística. Casi una imposición del liderato, el que ya sabemos que él quiere que no, pues entonces será que no. Una campaña que fue tan concentrada en un par de temas, se subía a las escaleras de la campaña y decía corrupción, 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 austeridad, austeridad, austeridad. De repente tenemos 14 mil temas en la mesa, no entiendo qué fue lo que sucedió. Bueno, esta extraña ansiedad, no puedo sino pensar, tiene que ver con algo que va a ser fundamental, el dinero. Sin dinero, todo esto de lo que estamos hablando no va a existir. Y no sé si esta ansiedad puede moverse alrededor de las redes que puedan traerle dinero al gobierno, al futuro gobierno del futuro presidente López Obrador, para hacer varias de las cosas que ha dicho. Hoy leía yo a Quintana en El Financiero y dice, tiene la mejor opinión de Urzúa. Dice, es un... de veras es un buen economista, además no sabía yo que era poeta. Dice, sí, pero no es mago, ¿eh? Entonces, los magos cuando no pueden sacar de la chistera, tienen que echar mano del déficit. Eso dice Quintana y dice con... creo que con muy buen juicio. Bueno, hay algo que es muy de López Obrador en esto que está sucediendo, y es que él sí es un especialista en ocupar el espacio público, envolverse en la única noticia de la que obsesivamente hablamos los mexicanos un día y otro y otro. Eso, desde que inventó las malas mañaneras. Bueno, pues lo estamos... Estamos viendo eso. Es una variante de esa enorme capacidad de ocupar toda la prensa. Pero cuando ocupas toda la prensa tienes que decir muchas cosas, ¿no? Bueno, y una nueva cada día. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Muchas de ellas, algunas confusas. Entonces, sale a la escalera, pone sus cintas. La prensa está atrás y ahí cita a su secretario de Relaciones Exteriores, a todo su equipo. Bueno, eso la verdad es que lo hace y lo hace de modo muy impresionante. Ahora, yo sí veo aquí en la prensa y la verdad como se recibe, en la confusión un poco, y en la agresividad de algunas de las medidas anunciadas como correr, bajarle a la mitad, en salario, correr a no sé cuántos. Yo sí veo un desgaste. Porque además ha habido muchos errores. Muchos errores realmente que revelan una inexperiencia del equipo y una falta de ajuste en lo que quieren hacer. Y por tanto, pues un montón de ocurrencias que luego cuestan. Sí, no valdría mal. Un poquito de silencio, un poquito de calma. Vamos a esperar, falta mucho tiempo. Pues que se pongan... Vacaciones todos, ¿no? No sé qué vamos a hacer. Que se puedan estudiar lo que van a hacer, ¿no? No, no si es un hombre de acción y la parte conceptual la tienes. No me imagino al futuro presidente en la oficina trabajando. Por eso algunos de sus colaboradores dicen que va a ser un presidente itinerante. Bueno, gracias Héctor, gracias Rafa.